Bueno y nuevamente le acepto el desafío a Sebas para saber la gente de Quito y más que todo ahorita en las noches que piensan sobre las parejas heterosexuales, no se lo pierdan porque va a estar increíble ¿Ustedes qué opinan en que las parejas heterosexuales adopten? O sea a mi me parece algo súper estúpido porque se supone que los niños desde un principio tienen una crianza y se basa como que en padre y madre, no está mal, pero para los chiquitos que se forman con ese pensamiento les da como que una mentalidad hacer lo mismo, entonces me parece un poco salido de lo normal ¿O sea no estás de acuerdo con que? No ¿Tú eres heterosexual? Sí Muchísimas gracias Igual siempre que puedan dar la opción a los hijos para que tengan una familia y les puedan dar un hogar, está perfecto ¿Tú eres heterosexual? Sí, exactamente O sea a mi me parece algo súper bien, ¿me entiendes? Porque la crianza de un niño no depende de un hombre y de una mujer, depende de los valores que tú le inculques Pues podemos ser dos mujeres como pueden ser dos hombres No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Tú eres heterosexual? No, o así es, te lo estoy diciendo Si es una pareja heterosexual de igual manera lo podría ser, solo necesita los mismos valores No importa que sea hombre, hombre, no Yo creo que no, yo pienso que no, yo sí estoy a favor de eso ¿Tú eres heterosexual? No Muchísimas gracias En género, en género el amor es amor y se basa en eso, mujer con hombre o ya, todo lo que sea ¿Tú eres heterosexual? No, bien Muchísimas gracias ¿Estás de acuerdo o no? No ¿Por qué? Porque no, no me parece, eso no es de mi criterio ¿Debería ser como normalmente es mujer con hombre? Claro, ajá ¿Y tú eres heterosexual? No, muchísimas gracias Yo creo que ustedes me cuenten si ustedes están de acuerdo con que una pareja heterosexual pueda adoptar a un bebé Heterosexual, sí, sí estoy de acuerdo ¿Por qué? Tienen la misma igualdad de derechos y están en la igual capacidad de criar a un niño o a una niña ¿No importa que sea hombre con hombre? No, no importa ¿Tú eres heterosexual? No, ah, sí, sí soy heterosexual Gracias Muchas gracias, te puedo hacer una pregunta para el canal RTU ¿Tú estás de acuerdo con que una pareja heterosexual está en la capacidad de adoptar a un bebé? Claro que sí ¿Por qué? Porque las parejas heterosexuales somos un hombre o una mujer Muchas gracias, te está atento No, en realidad creo que no se debería imponer un estilo o como se podría decir Creo que eso es un viagra Exacto, creo que eso sería imponerle una sexualidad a un bebé Entonces no ¿Y tú te consideras heterosexual? A ver, perdón, heterosexual dijiste, lo siento ¿Has salido alguna vez con alguien heterosexual? ¿Se lo dice o no? Nunca, nunca Gracias Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV Te invitamos a ser parte de esta gran familia